hola amigos muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con cari más hoy amigos fuimos a bodega horrera a hacer nuestras compras para esta quincena y el cual estuvimos gastando mil trescientos veintiséis punto cuarenta y tres cuarenta y nueve centavos bueno tuvimos un ahorro de 56 pesos y 57 artículos vendidos voy a comenzar a nombrar conforme vamos con la lista se compraron este papel higiénico de 16 rollos este es extracto de seda y es un mayor confort por eso son hojas anchas y este me costó 135 pesos antes estaba más económico pero ya no está haciendo 35 por el momento compré también pétalo este servitualla por el cual estuve pagando 29 pesos y compré también acción este ahora sí en bolsita y porque me salió 74 porque la que traía estaba 89 estaba muy caro la dejé la botellita y me traje esta para rellenar y este y es según acá tiene es colágeno y vitamina e vamos a ver cómo que tal si nos rinde más así bueno y compré también estos jabones compré cuatro jabones vanila es una loma almendra estos me costaron cuatro pesos con 50 centavos cada uno me gusta el aroma este cuando hay dos más los compro porque se acaba muy rápido por lo mismo que son económicos y también compré este me costó 40 pesos y biodegradable carisma me gustó mucho este detergente y lo compré y ahora sí lo compré en esta ocasión también compré sabas buenas noches nocturna por el cual estuve pagando 36 pesos no contiene este alitas y compramos también don gustavo me compré dos bolsitas de don gustavo y chocolate granulado por eso estoy pagando 19 pesos con 50 centavos cada bolsita estaba en oferta entonces una vez lo compramos y compré también estos chicharitos de la marca red value me costó 10 pesitos estos colchoncitos 8 piezas por 16 pesos con 50 centavos esta vez le compré así a sebastián para que lleve algún un bocadito a la escuela compré también flor de tabasco por esta estuve pagando 39 pesos compré también este pollo cilantro y por este estuve pagando 29 pesos me gustó el sabor y no lo volví a comprar también compramos manzanita manzanita verde y por eso estuvimos pagando 52 pesos con 67 centavos el kilo estaba 40 pesos 30 de 90 40 pesos lo cerramos y si fueron 52.50 de la manzanita también compramos 3 kilos de tortillas el kilo estaba a 13 pesos fueron este 39 pesos de las tortillas compramos 4 litros de leche al pura y por eso estuvimos pagando 100 pesos por los 4 litros en esta ocasión 2 litros por 50 pesos es que trajimos 4 litros para esta semana o para la quincena vamos a ver hasta cuánto nos dilata compramos también arroz super extra este contiene ese sí contiene un kilo y por él pagué 39 pesos por ese arrocito también compré este lala media crema creo fueron este a ver si encuentro no encuentro la otra una cajita vamos a buscar acá está fueron tres cajitas de lala media crema por estas fueron 12 pesos con 50 centavos cada una esta lala media crema ya sabes que lo utilizo mucho me gusta compré arándanos deshidratados para el pan y este a veces se vacía me gusta con manzana y por eso estuve pagando 35 pesos compré también lentejas y por esta de la marca ahorrera pagué 30 este 25 pesos 25 pesos y por estas rajas en este chilitos pagamos 14 pesos compré también la sardina de la marca ahorrera y por esta fueron 20 pesos esta sardina esta termina muy buena la consistencia este sabor adriano probó aquel día y me dice que está muy rica porque por lo general este a capo le doy sardinita capo este se come la sardinita me gusta la sardinita el capuleto y compré también pan molido por este pagué 18 pesos con 50 centavos es de la marca great value compramos también tortillinas tortillas de harina esto contienen 15 piezas es de la marca del barrio y están muy ricas me costaron 23 pesos compré también chocolate sabor chocolate este maicena sabor chocolate y por eso pagué 8 pesos con 50 centavos estaba en oferta también compré mayonesa macormick por eso estuve pagando 52 pesos compramos también sabrosano compré dos botellitas de sabrosano por el cual pague 37 pesos cada botella y y este y este y nada más lo bueno que no ha subido mucho por el momento sabrosano ahí va compramos y tal pasta este y tal pasta fue 15 pesos por esos dos coditos y también compré frijoles peruanos me costaron 13 pesos con 50 centavos esos frijoles peruanos los tengo ahí de reserva porque si me llegan a agarrar la tarde y este me sacamos sazón completa sazonador completo ya saben que se me sirve para marinar ya no tenían nada este compramos también great value vainilla saborizante artificial y por eso estuve pagando este 16 pesos con 50 centavos compramos también este scotch brad y por ese pagué 12 pesos con 50 centavos aún faltan otras cosas que están en el refrigerador ahorita te sigo enseñando compramos también yogur fueron 8 piezas de yogur cada este 4 4 gotecitos eran por 25 pesos y este soft food fue este 8 pesos con 50 centavos se compró también chuleta ahumada fueron 3 3 piezas de chuleta por eso estuve pagando 47 pesos con 75 centavos se compró también quesito de la marca pradel que ya tenía un buen rato que no había llegado fueron 36 pesos 41 pesos de jamón en esta ocasión compré jamón capis porque no había de que el que siempre compro suan y compré suan este salchichas estas me costaron este 43 pesos y compré también este la villita dos barritas de margarina por 20 pesos y por último se compró este fabuloso el cual estuvimos pagando 20 pesos estas fueron las compras que realicé en bodega urrera bueno pero acá también te voy a estar dejando las cosas que compré con la señora del pollo me compré medio pollo el cual fue 13 pesos este yo lo pido sin pie medio pollo y acá compré lo que es patitas y higaditos que es para capuleto fueron 20 25 pesos estos son de las cositas que compré ah y con la señora del queso me compré esos palitos de pan con queso este me costaron 25 pesos y compré también este como se llama quesillo y cremita por este fueron 54 pesos creo que algo así fueron 36 y 18 de la crema compré también camarón seco este 40 pesos de camarón y compré con el señor de las verduras azúcar el cual me costó 26 pesos el kilo con el señor de las verduras y ahí mismo compré una que otra verdurita no compré mucha porque luego voy a ir al mercado entonces te voy a enseñar aquí en la bolsa porque ya no va a haber lugar acá creo que ya no va a haber mucho lugar a ver déjame ver te voy a enseñar compré calabacitas estas fueron creo que dos calabacitas con el paquete 100 pesos este con lo que te voy a enseñar y compré naranjitas mira que bonitas están las naranjitas bueno 5 naranjitas en la cebolla compré dos cebollitas aquí están las dos cebollitas y compré tres zanahorias bebés son chiquititas y compré tres papitas yo te digo que sí lo miré compré también este dos manguitos para Sebastián porque ya sabes que a él le encanta el mango y son acá están las otras dos mangas y ahí con él fueron 100 pesitos con el señor de las verduras este realmente sí me conviene ir más al mercado a comprar lo que es las verduras pero como hoy es domingo pues no voy a poder ir y este iba a servir estas verduritas entonces agarre y ya lo compramos así pero sí realmente a mí yo pienso que sí me conviene mejor ir al mercado a comprar porque me rinde un poquito más el dinero en lo que es las verduras y la carne pues esta también este hay que comprarlo ya bueno chicos eso ha sido todo estas fueron mis compras de esta quincena que estamos hablando que hoy es 3 de marzo miren déjame aquí en comentarios como ven si lo viste es mucho muy poquito para lo que pagamos si te dices cuenta esta ocasión no compré chucherías porque este porque sí ahora sí está más cara las cositas y déjame aquí este en comentarios si donde tú vives o tienes otra tienda que esté más económica te recuerdo que nosotros que estamos en ahorrera ahorita la cantidad de mil trescientos cuarenta y seis pesos gracias a Dios se compró algo este bueno mil trescientos veintiséis punto cuarenta y nueve fue lo que se gastó bueno chicos eso ha sido todo muchas pero muchas gracias por ver mis videos y si te gustó regálame un like y si no estás suscrito suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te dedique cada vez que yo subo un video y sin más que decir nos vemos en un próximo video primeramente Dios te mando muchos besos bendiciones para ti y tu hermosa familia adiós bye